No se ve, de lo negra no se ve. Es una negra bonita. ¿Esta es mi negra? Mi bebé, qué bonita. Sí, mire esta carita tan grandiosa. Aquí las negritas de las casas son pitufina y niñez, es como la más oscurita, ¿no? Porque pomata es más oscurita, pero es... Ay, cómo levantó la colita, ¿sí viste? Sí. ¿Qué es eso? ¿Dónde está pitufina? Y ya se ve el poquito guardado entre el negocio. Ya le puedo para comer. Debajo y debajo, que no me estorco. Ay, mire, ya se fue para la comida, vamos a ver. Va a tomar agua, pero no va a comer. No sé por la comida. No sé por qué.